¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6321 Dorado Tarde, jueves 7 de octubre. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Atentos, Dorado Tarde, ganadores, su número está aquí, 9549, verifiquemos, 9549. ¿Delegado es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para todos. Feliz tarde.